¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a la nueva carrerita de GTA V Online Y estamos con el centro de fresa y nata chicos, efectivamente Por cierto, lo primero de todo es deciros que si a lo mejor a lo largo de la carrera me notáis algo un poco raro a la voz, ¿vale? Básicamente porque estoy súper resfriado estos días Al ver si que no me lo tengáis muy en cuenta Pero bueno, vamos allá chicos, ojo que recogemos el rebufo a este y para afuera ¡Madre mía, venga! Toma ración de... ¡Ay, la! ¿Y eso anda dónde se ha ido, chaval? ¡Madre mía, eso sí! He tenido una ración de karma de esas ricas que a mí me gustan ¡Ojo, cuidado! Porque este... ¡Ah, cabrón! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! Espérate, somos... Vale, vale, no sé, vale ¡Venga, vamos allá! Eso por ahí, sacamos el C4 Y... ¡Ojo, cuidado! A ver si... Que de momento voy último, ¿eh? O sea... Vale, son por cierto... No sé cuánto era, 5 kilómetros y pico por vuelta, algo por el estilo, creo que era No sé, era un World Record de 2 minutos y pico, ¿vale? Lo cual es, eh... Una vuelta bastante larga ¡Ojo, cuidado! Que nos metemos ahí la hostia, vale Nos quitamos por lo menos a ese Vale, y se acaban de matar, así que supongo que otro más Vale, perfecto Y no me lo cargo Pero bueno, si lo ha explotado al maldito lado ¡Vamos! Oye, ¿qué pasa? ¿No piensas morir? ¡Pero macho! ¡Venga ya, hombre! ¡Madre mía! ¡Buah, te ha costado, eh, compañero! ¡Te ha costado morir! ¡La Virgen Santa! Vale, me pongo en cuarta posición, chicos He adelantado un par de puestos por lo menos Que iba todo último ahí, todo solito Pero bueno Vale, vamos a ver si puedo remontar más Porque hemos empezado desde la última posición Pero bueno, sí, eso no es real en tu canal, Rubenillo ¿Tú siempre empiezas último? Sí, efectivamente Pero ahora toca la parte que mola La parte en la que tenemos que reventar a todo el mundo Y adelantarles de manera... ¡Epic Win! ¡Madre mía! ¡Nos quitamos a otro más! ¡Increíble! ¡Y me pongo tercero! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! Espérate que esto es un sitio de minas ¡Madre mía! ¡Fabuloso! ¡Maravilloso! ¡Impresionante, chicos! Hacia el lado del puntito Ahí lo lleva Vale, perfecto ¡Hala, hala, hala! ¡No, no, no, no! La croquetilla no La croquetilla no Vale, y este También se lo vamos a poner aquí al lado del punto Vale, perfecto Bueno, pues Me he pegado esa hostia Pero por lo menos ahora las minas están haciendo efecto Para que no se me vayan acercando Y... Oye, pero bueno Puedes dejar ya las putas croquetas Maldito karma de la mierda En serio, o sea De verdad Parece que estaba deseando Que... Que pusiera minas Para ponerme a hacer croquetas Increíble Vale Mis minas Lo bueno es que han hecho efecto Por lo menos tres de ellas Han hecho bastante efecto No sé resto si las han explotado o no Pero... Pero tres han hecho efecto Y ese... ¡Oh! Vale, vale Es que se ha... Se había ido Eso por ahí Vale Está aquí el... ¡Joder! ¡Qué puto asco, tío! En serio Dios, qué asco de camino me está dando, tío O sea Me estoy entre unas cosas y otras Metiéndome con todo Vale Parece... Ojo, cuidado Que la gente se está quedando pillada aquí Porque voy segundo ¡Vamos! Eh, pues yo me lo paso ¡A la primera! ¡Madre mía! Ya me jodería, compañero Madre mía, increíble Vale Me pongo en primera posición, chicos Esto es increíble ¡Ojo, cuidado! ¡No! Podría acelerar aquí Lo dudo Pero lo intentaremos No, no intentaré nada Vale Bueno Ojo Porque se viene la remontada, chicos Me he puesto Eh, digamos que en tercera posición En realidad Pero bueno Vale Ojo porque tengo Ese mamón detrás Que me ha matado Pero bueno, vale Vamos a ver A ver si... Joder Quinto, macho, tío Vaya remontada más buena, eh Me encanta esa remontada Me cargo a ese Sí, señor A lo mejor no tiene culpa de nada Tío, pero oye Pero hay que hacerlo ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Hola! Y me lo paso Y lo cojo a la primera Sí, señor Vámonos Me pongo segundo Increíble, increíble Vale, vale, vale Vamos para abajo Ojo que tengo uno al lado justo ¡Lol! Me ha pegado un tiro Pero ese tío de qué va O sea, me ha pegado un puto ¿Que se ha bajado del coche? ¿Cómo, compañero? ¿Que te has bajado del coche? ¿Me has dicho? Vaya, hombre Ya me jodería La verdad Que eso está muy guay Eso de bajarse del coche En fin A ver si nos volvemos a ver En otra carrera O no, ¿sabes? No sé Ahí lo dejo Vale, vamos a ver A ver si le pillo a pata Eh, compañero Eh, tu papa Venga, crack Ya sabes lo que toca, ¿no? Pues eso mismo Que me habría puesto Toll primero Pero oye, que no pasa nada Me encanta Me encanta jugar con gente así Vale, a ver si el otro Se lo carga Vale, vamos allá Ahí lo lleva Volvemos a la carretera Eh, y bueno Tu papa Ya sabes lo que toca, ¿no? Nos veremos en futuras carreras ¿Tú crees? No, yo creo que no Bueno, vale Vamos allá Nos metemos en la vuelta dos, chicos Increíble Podría ir primero Pero sí Sí pasa este tipo de cosas A veces te encuentras con suscriptores así Y no pasa nada Porque ahora Vamos a aplicárselo Vamos para allá Vamos para allá Eh, mira Le ha hecho volar uno Así que por mí Perfecto La verdad Como si le quieres hacer volar 20 millones de veces Tenemos a este señor A tu papa Aquí Vamos a ver tu papa Si quiere pillar Una papa En la cabeza Vale, vamos Vamos, vamos, vamos El primero tampoco está tan lejos Luego en la siguiente Si no llega por el alcance Y yo voy segundo Eh, pues seguramente Que bueno Me pongo a primero Igual que ha pasado antes Así que Vamos allá Que de momento La remontada No está Me ha flotado la cara Y no me ha afectado Eso es increíble Yo no sé Últimamente el pin de GTA De verdad Es la hostia Eso por ahí Nos lo cargamos Tu papa, compañero ¿Qué? ¿Cómo sabe el C4? Está rico el explosivo ¿Verdad? Venga Que te cunda Yo sigo aquí en segundo puesto No pasa nada Te echaré de menos Vale Vamos allá Como digo A ver si luego pasa lo mismo Que él Como va primero No llegará Llego yo Magistralmente segundo Y le adelanto Y yo sí que llego Estaría bastante guay Pero de momento La remontada No se ha culminado Ya que hay que aguantar Hasta el final de la carrera Pero de momento va bien Porque habíamos empezado últimos Y de último Ya voy segundo Por lo tanto Está bastante bien Esta segunda vuelta Prácticamente acaba de empezar Como quien dice Así que Vamos allá Vamos a ver si Si me lo puedo pasar Rápidamente Digamos Si no a la primera Si un caso a la segunda Que también sería Bueno Pero bueno Vamos allá La verdad que la vuelta anterior Me he pasado rápidamente Lo que es el wallride Y esta Pues oye Podemos hacerlo Ya lo hemos hecho una vez ¿Por qué no? Otra Joder Esta curva antes también me la comí Increíble Vale El primero que bueno Sigue Está cerquilla En realidad O sea Se ven en mi mapa La cosa está en que Madre mía Esa curva que antes me la comí Ahora ya he ido con un poco más de cuidado Está claro Vale 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 Hacemos aquí El derrape Que el che árbol también me lo comió antes Uf Vale Venga Vale 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 Perfecto Ahora es donde viene el momento cumbre A ver si no reaparece A ver si no reaparece No Me cago en la puta de oros Pero que dices tío En serio Dios Vale 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 Ahora voy tercero Debería de llegar Debería de llegar Voy tercero Se han chocado No fastidies Porque os habéis tenido que chocar ahí Oh Buah Es que ahora Llegó Llegó No Malditos cabrones Para que reaparecéis Se han chocado en la maldita rampa tío Dios Vale Vale Vamos para allá Vamos para allá Esta ya me lo tengo que pasar Que empiezan a venir los de atrás también eh Uno que se ha pirado Ha dicho Me voy de la vida De hecho no Ese creo que era Que estaba de espectador Vale Esta puede ser que llegue O no No me lo sé Si Vale 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 Uf Madre mía Vale Perfecto Nos lo pasamos Y venga Que ojo que se ha metido la hostia Si me lo paso a la primera Me pongo todo el primero Atención chicos Que se viene Que se viene No No me lo creo No me creo que haya pasado por debajo del punto tío O sea No me puto creo que me acabe de pasar eso Y he pasado por debajo del punto Vale Se han metido la hostia estos dos señores aquí Vale Vale Vamos Rubenillo Concéntrate Concéntrate Por Tu vida Vale Me voy para arriba en el último momento Perfecto Ahora si que llego Madre mía chicos El árbol de la vida El árbol de la vida Me quedo autoclavado No pasa nada Vamos tío No me jodas Que no hay camino por aquí Increíble Estoy flipando en putos colores Vale Oh Por aquí Por aquí Voy primero Sigo primero Madre mía Si señor Se viene la remapada Por favor Dime que no hay una reina Y me meto primero Si señor Vamos allá Me meto en primer puesto Chicos Increíble Madre mía De empezar Tu último A remontar Y ponerme primero Vamos allá Increíble carrerón Chicos Como termino En primera posición Madre mía Hemos tenido algunos contratiempos Ahí Algunos tocando los huevecillos Pero no pasa nada Porque mira Tu papá Que rica posición Que está disfrutando Ahí Bastante atrás Así que bueno El caso chicos Espero que os haya modado La carrera Remontada incluida Como siempre Ya sabéis El tira de picas Que no lo digo yo No lo digo yo Bueno si Pero es así El tira de picas Así que chicos Espero que os haya molado Una nueva épica Como siempre Dejad un pedazo de like Si os ha molado Si queréis más remontadas Epicas como esta Suscribíos al canal Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Hasta la próxima Y adiós